Saludos estimados estilócratas, el diseño de la moda se encarga de la creación de ropa y de accesorios en función de las influencias culturales y sociales. Representa el estilo, el talento y conocimientos del creador. Hoy en Estilocracia te presentamos a Iris Van Herpen, una de las creadoras de diseño futurista. ¿La conoces? La diseñadora de moda holandesa aprendió a coser, a cortar patrones y a bordar. Un descubrimiento que la llevó a estudiar diseño de moda en el Art EC, Instituto de Artes. Presentó su primera colección en 2007. Van Herpen se ha preocupado por inventar nuevas formas y métodos de expresión sartorial, combinando los materiales y métodos de construcción de prendas más tradicionales y radicales en su visión estética única. A menudo es aclamada por ser pionera en utilizar la impresión 3D como técnica de construcción de prendas. Afirma sentirse cómoda con el uso de la tecnología en su trabajo, debido a su naturaleza escultórica. La intención del diseñador, dice, es combinar el pasado y el futuro en una versión distinta del presente, mediante la fusión de la tecnología y la artesanía tradicional de alta costura. El trabajo de Van Herpen se ha presentado en varias exposiciones de museos. Seis de sus vestidos fueron adquiridos por el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York y siete de sus obras fueron exhibidas en su espectáculo, Moda en una era de la tecnología. Sumado a ello, las creaciones de Van Herpen se han exhibido en el Museo Victoria & Albert en Londres, en el Museo Cooper Hewitt en Nueva York, en el Palacio de Tokio en París, entre otros. El punto de vista estético distintivo de Van Herpen la hizo vestir a muchos músicos y actrices progresistas como Bjork, para cuyos videos y giras Van Herpen creó varios vestidos. Sus proyectos especiales incluyeron vestir a la actriz Scarlett Johansson en la película Lucy y disfraces para la ópera de París. El interés de Van Herpen en la ciencia y la tecnología la ha llevado a conversaciones continuas con el CERN, Organización Europea para la Investigación Nuclear, y el Instituto de la Tecnología de Massachusetts. Van Herpen ha recibido numerosos premios. En 2011, las prendas impresas en 3D se incluyeron en la lista de las 50 mejores invenciones de la revista Time de ese año, mientras que también recibió el Premio Estatal Holandés para las Artes, el Johannes Vermeer en 2017, así como otras con decoraciones. Cuéntanos, ¿conocías la moda futurista? Cuéntanos qué piensas en los comentarios. Hasta la próxima Estilócratas. Esto es todo lo que tenemos que decir hoy por hoy acerca de las cosas que nos hacen tener mejor estilo. Y Estilócratas se trata justamente de eso, de tener estilo. No se nos olvide. Hay que tener estilo para todo. Muchas gracias por su atención amigos y espero verlos en la próxima.